Juan Carlos Salgado, bueno pues ya realizando tu preparación para enfrentar a Argenis Méndez en marzo con promociones del pueblo y ya está confirmado, ¿qué sabes que hay? Pues sí, al parecer ya está confirmado el 9 de marzo en Los Ángeles, una de las traducciones de HBO. ¿Y tu preparación para enfrentar un rival peligroso, un maquiador, cómo va a ser? Pues igualmente ha sido fuerte, estamos llevando una buena preparación, la lleva a cargo Carlos Rosales que está entrenando muy fuerte, estamos sintiendo cambios físicos y defensivos, entonces pues estamos echándole muchas ganas para el campeonato, es muy importante, para dar un paso y entrar a las grandes negas contra buenos peleadores y reconocidos. Y reteniendo el título, te abocarás que enfrentar rivales como el Siris Salido, el Plátano Díaz, ¿qué piensas? Pues sí, me gustaría entrar a pelear con peleadores como el Siris Salido, como lo mencionas tú como Gamaliel Díaz, ¿no? Una unificación, me gustaría pelear con Ochillama, me gustaría aventarme en la revancha con él, para hacer una pelea central a la grande liga. Oye, con Argenis Méndez es revancha. Sí, con Argenis Méndez es revancha, es una pelea pues dura, es un peleador muy hábil, es un peleador experimentado, amateur, entonces va a ser una buena pelea que vamos a brindar allá en Estados Unidos. ¿Cómo fue aquella primera pelea con Argenis Méndez? Platícanos el resultado, ¿cómo fue? Pues fue una peleadora, ¿no? Él tiene gran confianza porque estaba a punto yo de vencerme por el cansancio, pero él piensa y él dice que estuvo a punto de noquearme, pero no, fue más bien el cansancio porque yo no entrené bien para esa pelea, yo entrené muy mal y me aventé así la pelea, ¿no? Podía darlo todo al principio, me cansé demasiado, pero di mi mayor esfuerzo y él está confiado en eso, en que estuvo a punto de noquearme, pero más bien por el cansancio, el que me iba a vencer. ¿Cómo quedaron en esa primera pelea plática? Pues fue una pelea apretada, le gané la decisión y fue una pelea apretada y como te digo, él está insatisfecho, dice que me ganó, pero vamos a dejar las dudas atrás y vamos a ganar contundentemente. Mínimo a repetirle la dosis. Sí, mínimo a ganar, pero ahora voy en busca del boca. Juan Carlos Ayado, muy amable, muchas gracias. Buena preparación. Gracias. Gracias.